hola amigos youtube como andan yo soy ale padre y estamos en un nuevo vídeo a bordo de la de 46 cuánto hacía que no salía este auto en el canal pero bueno hoy acá la tenemos para que para contarles cuánto me está saliendo esta coupe por mes estamos en 2021 septiembre agosto más o menos por ahí con un dólar 183 pesos y si ustedes siguen el canal hace bastante este vídeo ya lo hicimos en dos oportunidades una del año 2018 con un dólar cercano a 30 y pico y después en el 2019 en donde el dólar se había disparado un poquito comparado con esto nada se había ido a unos 60 pesos conclusión hoy está el triple de lo que salía el dólar en ese momento en el 2019 así que les voy contando los diferentes aspectos que uno tiene que tener en cuenta al momento de tener este auto y comúnmente cualquier auto porque vamos a hablar del seguro de la patente del combustible de la btv y esporádicamente si vos tenés que pagar un estacionamiento y algún que otro lavado bueno el primer punto a tener en cuenta es el seguro que seguro tengo yo mercantil andina desde que tengo este auto estamos hablando ya seis años más o menos y porque tengo ese seguro porque en su momento había averiguado en answer por ejemplo y no me lo habían tomado por la antigüedad entonces a medida que pasan los años menos compañías te lo toman y desde ya olvídate que si vos querés todo riesgo no lo vas a poder tener entonces estamos hablando que para terceros completo que está bastante bueno porque te cubre lo que cerraduras te cubre lo que es para brisas también los virus laterales eso te hace toda la cobertura yo estoy pagando a la fecha acá tengo el machete 7630 pesos por mes equivalente a unos 42 dólares si yo te voy poniendo todo en pesos y en dólar acuérdate tasa de dólar que tomo 183 pesos entonces tenés que tener en cuenta que son más de 7 mil pesos por mes de seguro luces poco luces mucho se te va eso segundo punto que tenés que tener en cuenta cuál es la patente si bien muchos me dicen pero es un auto del 99 sigue pagando patente si este auto estamos hablando de radicado en capital federal sigue pagando patente y cuál es la patente anual 23 mil 500 pesos aproximadamente al año unos 128 dólares entonces tienes que tener en cuenta que vas a pagar 23 lucas todavía de un auto del 99 entonces yo te tengo a hacer la conversión mensual porque en este vídeo vamos a hacer cuánto te sale mensual entonces agarrar los 23 mil 500 dividirlo 12 meses está dando por mes mil 958 pesos de patente al mes para tener el bmw es 40 bueno y ahora vamos a hablar del tema que es muy variable este tema es muy variable porque porque vamos a hablar del combustible yo realmente no soy parámetro para tener en cuenta el consumo del auto porque porque el auto me consume menos por mi manejo no el auto va a consumir prácticamente siempre lo mismo hablando un auto que te hace 15 litros los 100 y o sea morfa bastante si vos lo querés ver kilómetros por litro estamos hablando de 6.66 kilómetros por litros un auto que tiene un consumo alto para lo que uno puede estar acostumbrado pero sin duda si vos agarras un poquito autopista ruta va a bajar el consumo se pone bastante bien pero tomé ese consumo de 6.66 kilómetros por litro entonces cuánto uso yo el auto al mes realmente nada es muy bajo el el uso que yo le doy estamos hablando que yo tengo de kilómetros por mes 400 kilómetros por mes te hago vos no lo vas a poder creer pero si es el uso que se le da al auto se usa solamente los fines de semana si vos no es mi canal te recuerdo yo tengo una moto para uso diario también uso la bicicleta entonces es un uso de gusto que me doy por fin de semana un sábado un domingo y el auto hace en total 400 kilómetros al mes esa teniendo en cuenta la cantidad de kilómetros que hago y el consumo que tiene este auto yo de nafta gasto al mes con esos kilómetros que hago 6.420 pesos porque estoy tomando el combustible v power que hoy a la fecha está 107 pesos o medida porque no le pone súper podemos entrar en un debate si a este auto requiere mi power o súper o se anda igual pero si yo tengo la posibilidad de darle los mejores lubricantes y el mejor combustible se lo voy a poner entonces utilizo el mejor combustible a mi entender hoy en día que la nafta de shell y la vipower entonces gastaría gasto 6.420 pesos al mes básicamente unos 35 dólares al mes de combustible otro tema que tenés que tener en cuenta es el servicio anual yo en un año voy a hacer dos mil kilómetros o menos entonces un verde puede todavía la vieja todavía se mueve yo hago dos mil kilómetros al año un poquito más y entonces lo que es el servicio lo tengo a hacer igual estamos hablando del servicio básico que es cambio de aceite que lleva 7 litros aceite sintético filtro aceite filtro de nafta entonces cuánto sale un service en un lubricentro más o menos se te va a mover entre 12 o 18 mil pesos yo tomo 18 mil pesos estamos hablando de unos 98 dólares a la fecha eso es al año entonces vos tenés que hacer el rateo de por mes entonces 18 mil divido 12 mil 500 pesos por mes unos 8 dólares al mes de lo que sería el service que tenés que hacer sí o sí no pichule es en eso porque es prácticamente llenar un tanque de nafta por último un dato que lo sumó pero realmente no tiene mucho sentido es la btb que sale 10.025 pesos al año una vez al año y te hace un monto muy muy bajo la inclusión cuánto gasto yo para tener esta coupe con el uso que yo le doy al mes estamos hablando de un poquito más de 17 mil pesos lo que es equivalente a unos 96 dólares si por mes este auto con lo poco que lo uso se me van más de 17 mil pesos 96 dólares entonces mi conclusión cuál es ahora te voy a contar cuánto gastaría una persona que quisiera usar este auto de una manera normal estamos hablando de 15 mil kilómetros por mes que no tenga cochera en la casa que yo me ahorro un montón de guita te voy a contar cuánto gastaría si obviamente lo que seguro es lo mismo no tiene forma de bajar ese gasto son siete mil 630 pesos por mes lo que es la patente también por acá te voy dejando el precio la patente no va a variar lo uses una vez a la semana o lo uses todos los días eso es similar en donde vas a notar un cambio rotundo es en el tema del combustible el combustible te va a cambiar muchísimo porque teniendo en cuenta es un auto gastado realmente nada que ver con los gastos que tienen los autos más modernos hoy en día te va a morfar entonces si vos tenés que hacer 15 mil kilómetros al año que son unos 1200 más o menos al mes te cambia muchísimo de combustible por mes vas a gastar 20 mil pesos 20 mil 62 pesos al mes una aguasada por eso desde ya no te recomiendo este auto para todos los días ni por casualidad porque eso también te va a traer desgaste de las piezas que son muy caras entonces 100 por ciento es un auto para el uso que yo le doy lo que yo considero un auto esporádico para darte un gustito tener un linda cupé una vez por semana y algún viaje para mí ese es el uso siguiendo con este ejemplo el service mismo precio que el anterior la btb lo mismo estacionamiento si no tuviera cochera la persona si tiene gastar seis mil 500 pesos lo tenés que sumar usando lo tanto no sé si lo vas a querer lavar vos todo el tiempo entonces te sumo dos lavaditos en un lavadero más o menos son 1200 pesos por abajo de las patas 600 pesos cada lado entonces conclusión cuánto gastaría una persona dándole un uso prácticamente diario este auto de un kilometraje de 15 mil anual estamos hablando de que gastaría casi 39 mil pesos o 213 dólares fíjate cómo cambian 39 mil pesos el que lo quiero usar diariamente o 17 mil pesos el que luce esporádicamente una vez por semana los fines para pasear entonces como dije en un momento sin dudas si vos sos una persona que el auto no lo usa lo tiene para pasear un fin de semana un sábado un domingo irte a la costa una vez al año totalmente te recomiendo este auto porque si conseguís una unidad muy buena por acá te voy dejando un poco los precios para que veas cuánto están valiendo el mercado libre yo te diría que hay un parámetro entre 9 mil dólares y 13 mil dólares lo que va en las cupes y no las compares con un sedán porque cambia siempre son muchísimo más caras están en ese precio entonces si vos tenés la plata te quieres dar un gusto sin dudas anda por una de 46 que considero que va camino a ser la mejor generación de lo que es la serie 3 de bmw entonces mandarle de una no te vas a arrepentir comprende un poco a calor a ver si se ve mejor no te vas a arrepentir pero si yo me si quiero comprarme una de 46 cupés para usarla todos los días acá para allá me parece que no tiene sentido estás arriesgando un capital te va a salir muy caro el tema de repuestos porque eso no estamos hablando acá no estoy teniendo en cuenta ni siquiera un cambio de frenos tenés que tener en cuenta que por ejemplo una parrilla de suspensión para este auto de una marca buena estás hablando de las dos parrillas están 60 mil pesos hoy en día entonces si vos lo usas poco no te va a matar el auto porque vas a tener algún arreglo caro cada tanto de mantenimiento ahora si nos ha seguido vas a sentir que el auto estás viviendo para el auto obviamente todo depende del ingreso de cada uno pero en línea general vas a sentir estar viviendo para el auto y te va a empezar a comer muchísima guita todos los meses cada dos meses entonces esa es la conclusión que yo te digo sin duda si vos lo querés para usarlo por semana te recomiendo alguna entonces bueno amigos si quieren pueden ir a ver los vídeos que yo hice hace un par de años y comparen obviamente si vos comparas peso contra peso estamos hablando del doble en pesos no se puede comparar así pero si vos lo ves en valor dólar hoy en día me está saliendo en valor dólar más barato de lo que me salía esta coupe hace dos años o tres años atrás más barato el mantenimiento sí y eso es por la devaluación del peso obviamente todos cobramos en peso entonces en proporción con mi sueldo es muy probable que me salga más caro me come más proporción de sueldo pero es la locura de este país en donde si vos lo comparas con una moneda no se devalúa tan rápido vas a ver que estás pagando menos en dólares que lo pagas antes así que bueno amigos les mando un saludo enorme espero que haya gustado si te gustó dale like si querés algún que otro vídeo más con la bm algo te puedo armar te dejo otro grito para que veas y el botón de suscripción nos estamos viendo la próxima